Y un hombre de Springville fue sentenciado el 9 de enero a más de 19 años de prisión en una prisión federal seguidos de tres años de libertad supervisada por tráfico de drogas, según un comunicado de prensa de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Arkansas. Thomas Colt Bogger, de 40 años, fue acusado de un cargo de distribución de metanfetaminas.